Que Pedro Sánchez es un muy mal presidente y ha sido un muy mal presidente del gobierno, que evidentemente no le va a sorprender a nadie. Pero yo creo que es que en España las ideologías se han roto, por lo menos por la parte de la izquierda. O sea, Pedro Sánchez no es el Partido Socialista, a Pedro Sánchez le importa a Pedro Sánchez. Y le da igual salir, como salió en un principio, con una bandera de España de kilómetros cuadrados, como se presentó, o pactar con un terrorista. O sea, a él le da igual, es un hombre sin principios. Que ese es el problema que yo creo que tenemos en la política actual. Que los políticos en línea generales tienen muy pocos principios. Entonces convierte en la política lo que debe ser la discusión de ideas, que puede estar bien... Sí, sí, no, no, generalizo... Yo generalizo... Alguno hay que salvar, sí. Excepto en honrosas excepciones, como puede ser Borja, pero claro, yo he de decir que no le miro con los mismos ojos que a los demás. En la política a nivel nacional creo que hay muy pocas excepciones. Por no decir ninguna. Es decir, lo más parecido a un político decente que yo he visto últimamente ha sido el bolso que ha decía antes el señor Algarra. El bolso de la vicepresidenta. El bolso de la vicepresidenta. El bolso de la vicepresidenta. O sea, los demás, poco, poco. No aportan ideas, solo aportan insultos. Tú ves cuando habla un portavoz y lo único que ves detrás son a 27 palmeros haciendo el tonto y riéndose, sin que haya una frase o sin que haya un intelecto detrás por parte del portavoz que habla. En fin, eso da vergüenza como país. Entonces, tenemos lo que nos merecemos, también lo pienso así. Luego sale la señorita esta de Vox, que creo que es una ignorante y una incompetente, hablando del gasto y no sabe ni lo que es gasto. Perdón, de Vox, de Podemos. Irene Montero, hablando de gasto y hablando de que sí que gastar más o menos, esta no se ha enterado de que el paradigma, además, de la socialdemocracia hoy en día es que no saben ni cuándo ni cómo hay que gastar el dinero de las cuentas públicas, ni en qué.